Si bailas de aquí, pa' allá Si bailas de allá, pa' acá Enseguida tú verás Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy bueno y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marca lo que siempre te enseñé Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Y este es el pasito ranchero De los imperiales Si bailas de aquí, pa' allá Si bailas de allá, pa' acá Enseguida tú verás Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy bueno y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marca lo que siempre te enseñé Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy bueno y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marca lo que siempre te enseñé Pasito tum-tum, pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum, pasito tum-tum 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 Pasito tum-tum